Solamente estará abierto durante 10 días el Comité Técnico para la Concesión del Alumbrado Público para recibir propuestas de las bases de la licitación. Lo anterior fue declarado por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, Alejandro Lobelín Clapera, quien contempló que para finales del mes de septiembre la darán a conocer. Esta es una licitación a nivel nacional en donde las que cumplan los requerimientos en base a la licitación, pues las que cumplan van a estar participando. Dentro del CDT hay representantes de todos los organismos, entonces están presentes todos los organismos. También se están asesorándonos, aparte de la Comisión Federal de Electricidad, del Colegio de Ingenieros Eléctricos Mecánicos, que también obviamente van a tener una participación. Las propuestas para hacer las bases de licitación, todo el proceso, pues obviamente hasta la convocatoria, nos va a llevar yo creo que hasta septiembre, agosto, todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre, para llevar a bien ya la publicación de la licitación. Para Frontera.info, con información de Glenn Sánchez e imágenes de Yesenia de la Torre.